gracias por mantener la sintonía esto esta academia de padres y de manera especial un beso a toda la familia que está en sintonía con nosotros y disfruta también nosotros dándole la que estamos disfrutando esa canción nos ha dejado este ambiente así muy navideño y es lo disfrutamos doble señores porque es nuestro amigo que él bien parte de este programa que hoy no vino como tecnología vino como éste como su joven y su talento lo difícil va a ser llevar la tecnología pero bueno gracias por disfrutar igual que nosotros este este nuevo proyecto de nuestro amigo kelvin y que también se haga parte de ustedes recuerde inmediatamente nuestras redes sociales en facebook y en instagram academia de padres tv síganos por ahí señores para que se enteren de todo y por supuesto agregar a tele vida tele vida 41 ahí por la cuenta de instagram se pueden ver se puede ver todo lo que hacemos aquí y cómo vamos a vivir también la navidad también tenemos sorpresitas por ahí un programa especial que saldrá para el 21 de diciembre y en el cual invitamos a toda la familia que ve tele vida a unirse a este bueno este dar gracias finalizando el año y por supuesto el 14 este sábado franklin y yo y un sinnúmero de talentos de este programa estaremos participando en el el teletón de fray jose así es para un techo digno para la familia así que usted que quiere aportar a partir de 50 pesitos puede llamar el sábado o también venir a hacer aquí a tele vida sus donaciones en vivo todo el día correcto bueno señores académica de padres es esto la familia es dar a conocer promover los valores propios de la familia que a ustedes ven aquí detrás unos invitados especiales no se lo hemos presentado pero ya vamos a ello aquí tenemos con nosotros la familia música meléndez que nos visita en la jornada de hoy ha sido un ambiente como hemos dicho muy navideño y de eso justo vamos a hablar porque son especialistas en estos temas en la navidad señores bienvenidos bienvenido a cadena de padres esta familia es súper especial o sea son misioneros desde el más grande hasta el más pequeño viven un carisma o sea han llegado aquí y han inundado el estudio el camerino y todo porque con su risa su alegría o sea nosotros estamos encantados que ustedes estén encantadísimos bienvenidos cuéntenos preséntanos a su familia que nos cuentan a ver marisol giovanni cuéntanos a su familia mi nombre es giovanni y marisol mi esposa es la más bonita de la casa entonces después está en el orden después está jacob que es el mayor se casó vamos a ser abuelo y después está génesis que es consagrada está de misión en españa en la segunda después está isaac que es el tercero y seminarista está de misión en haití entonces después viene de mí que es el cuarto está es el quinto le dieron permiso que es el sexto débora que está la séptima se fuera la octava ru la novena después hay uno el número 10 está en el cielo que es josé maría un embarazo de dos meses tres meses la número 11 y la número 12 que es maría josé nosotros el 10 y el 12 le pusimos josé maría como no sabemos que era claro que le diga jose en el cielo y siempre que le diga maría tenemos aquí los apóstoles los profetas porque porque elegir en la familia estos nombres tan significativos bueno mis hijos han nacido todo dentro de la iglesia nosotros pertenecemos a una iniciación cristiana que se llama el camino neocatecumenal y entonces pues nos hemos casado y han nacido todo dentro de la iglesia y pues qué mejor dicen que uno le hace honor al nombre pues qué mejor que hacerle honor al nombre de ojaco por el día exactamente y bueno de ahí vienen todos esos nombres algo que yo han omitido esta parte bastante interesante y es que ellos vienen desde llamas a le decían que bien que llegaron decían que primera vez que llegamos puntual y nos dio risa y digo yo claro pero es es digno de agradecer no que estén aquí de están lejos no pero nosotros no somos de allá tenemos 17 años cuando su eminencia nos envió a hacer misión a este lugar y yo me he quedado y ahí ha nacido cuéntenos un poquito de eso yo no sé nada ustedes son lo que saben nosotros fuimos enviados el 8 de diciembre del 2002 al día de la inmaculada concesión estuvimos celebrando ahora el día 8 estuvimos el gran 17 años de haber sido enviado entonces pues estamos allí desde aquel entonces vivimos un tiempo unos 13 o 14 años sabana grande de boya ahora estamos en llamas a pero desde allí nosotros no nos trasladamos sabana llamas a monteplata valleguana porque llevamos todo lo que es el camino neocato como en la provincia sí y entonces pues decía que siempre a ver si llegamos tarde para estar a una hora eso es un proceso ya claro yo me imagino que comenzar la cabeza bañarse que uno que dura mucho hay una que le llaman débora que dura muchísimo y se va a la noche yo los veo a ustedes y me pregunto como una familia como el señor está con una familia Bueno, de su casa base, ¿verdad? Los lleva sin saber a dónde van Y provee de tal manera que han tenido sus hijos ¿Cómo se manejan? Porque a veces nosotros decimos Ay, nos estamos volviendo locos Y los vemos ustedes Y se ven plenos No digo que no, que tal vez no tendrán inconvenientes en la vida Pero cómo Dios obra en sus vidas Cómo ustedes lo han visto manifestarse En esta familia tan amplia Y que los ha mandado a tener una misión tan grande Mira, yo siempre, cuando nos hacen esa pregunta Que no la hacen mucho Yo le digo, yo no sé cómo Dios lo hace Pero yo sé que todos los días aparece Dios Nosotros como somos misioneros No tenemos un sueldo Yo era maestra, él trabajaba en una compañía Dejamos todo, trabajo todo Con siete hijos Yo estaba parida de Débora, que era la séptima Y nos enviaron, no sabíamos dónde íbamos Qué íbamos a comer Vivir el día a día con una familia numerosa Ahí, no es que tenemos esa fe tan grande Pero Dios, todos los días No ha demostrado, los 17 años Que es Dios el que lleva a la familia El que provee Una palabra que siempre le decimos a ellos Todos estudian Cuando van, mami, qué hay que hacer esto Qué hay que hacer lo otro Su padre siempre le dice Dios provee No te preocupes Le decimos siempre Ellos lo tienen claro Nosotros somos sus padres aquí en la tierra Pero ustedes tienen un padre Que es Dios, que es el que le va a dar todo Y ellos han visto que sí, que es verdad A veces estamos y que vamos a comer hoy Y llega un motorista de la nada Con una funda que tiene pollo, que tiene arroz Sin pedirlo, sin decirle a nadie Y todos los días aparece Los domingos en la mañana Y encontramos una fundita que tiene carne En la puerta En la puerta Y Dios aparece todos los días Los estudios de ellos Todo, la casa Mantenerle la casa con dignidad Que ellos puedan vivir dignos Porque se piensa que el que tiene mucho hijo Tiene que vivir tirado No es cierto La dignidad Dice Kiko Arguello Que la estética salvará el mundo Y es cierto Y transmitirle eso a una familia numerosa Es numerosa Es un combate Y porque Pero al final uno como dio ayudado Porque su cara está decorada por sus hijos Las cosas aquí Ellos son los que Ellos ayudan en la casa Todos Saben cocinar Todo Por semana cocina Anda Pero mira que bueno Esta es la semana de Neemias De cocinar Hay que ir a probar esas horas Ahí vamos viendo algunas fotos Mira que bellas ¿Cuándo fue esto? Eso fue el año pasado Y cumplimos 25 años de casado Anda Y todo el banco Esa es con los varones Sí Ahí están los varones Qué bien Y cuéntanos Ustedes tienen una bendición dentro de la familia Nos ha dicho al principio Giovanni Hay una consagrada Sí Hay una Una sielva consagrada Y hay uno que Y hay dos seminaristas Hay dos seminaristas Hay uno que está aquí ¿Qué significa eso para ustedes los hermanos? Ese testimonio de que un hermano mío toma este camino Hacia la vida consagrada Hay micrófonos Hay uno aquí Vamos a ver ¿Qué nos dicen? Vamos a ver Neemias Cuéntanos Háblanos de esto Neemias Bueno en primer lugar Para mí al principio Del lado humano Sí Es un poco doloroso Porque yo soy afectivo En el sentido de que no me gusta que mis hermanos se alejen Sí Por lo menos mi hermana Genesis Está en España Claro Y para mí es doloroso Porque a mí me gusta dar mucho cariño Pero también me alegra Porque es como una forma Me lo como Es como una forma de estar frío con Dios Bueno mi hermana se casó con Cristo Y bueno ya Cristo es mi cuñado Qué bueno ¿Qué nos dicen por aquí también? Pero como él dice es un poco así triste Porque ay mi hermano se va ¿Y cuándo volverá? Y esto Pero es nada lo que da la vida A los que nos han enseñado Todo por Dios Primero Dios Ya luego el otro viene por añadidura Y lo impresionante es una alegría Vemos que nuestro hermano se va Pero cuando vuelve Todos encima de ese Todo con alegría Todo con esas cosas Porque es lo esencial El amor entre los hermanos Es lo más hermoso Lo más bonito Qué bueno Qué lindo Qué lindo Ya quisiera uno poder Entre su familia En realidad poder Tener ese sentir de los hijos Que vivan de esa forma Dar gratis lo que gratis Pues han recibido La iglesia es La iglesia es madre Y es maestra Y yo he venido del mundo Y la iglesia me ha acogido Me ha enseñado Me ha educado Me ha transmitido esa dignidad Entonces eso se lo hemos transmitido A nuestros hijos Ahorita cuando decía Marisol De la cantidad De la dignidad Y eso A veces se piensa Que si tú le preguntas A alguien ¿Cuántos hijos tú tienes? Dos Y piensa tener más No Porque la situación Siempre se piensa Que la situación económica Y no, no, no No es cierto Es que uno tiene que quitarse La vida de uno Para dárselo a los hijos Es así Por ejemplo Cualquiera le gustaría Tener un vehículo Que sea pequeño Bonito Un Mercedes Benz Nosotros tenemos un camión No cabemos un carro El copedor es de doce sillas ¿Entiendes? Todo es mucho Entonces uno Es quitarse la vida Para dárselo a ellos Y siempre Dios provee Y Dios es fiel Y está ahí Y la iglesia nos enseña Que bueno Pues vamos a ver Yo sé que en la casa De ustedes todos Es una alegría Pero cuando llega la navidad Aquello toma un camino hermoso Cuéntenos La navidad para ustedes ¿Cómo la viven? ¿Qué significado tiene la navidad para ustedes? Bueno A ver Los que no han hablado Sí A ver Lo más impresionante Yo Algo que yo siempre he visto De mis padres Que cuando llega la navidad Mi papá comienza Con poniendo esa música Y lo mejor era Cuando uno se levantaba Y yo no escuchaba la música Ni sé Está llegando navidad Y siempre escuchar a mi padre Que todo lo que pasaba Por el frente Y decía Vecino Está llegando navidad Y se sienta Ven, ven Y es impresionante Nosotros ver La alegría El amor Y todo eso Real El tiempo Que más me gusta Que más nos encanta Que hablo por todo Es la navidad Real que sí Venga Vamos a ver Aquí Cuéntanos Cefra A ver Ustedes tienen una particularidad Que lo caracteriza Y es el tema del Belén Y yo sé Estamos viendo imágenes Miren ustedes Miren ustedes Miren ustedes Esto que prepara Esta familia O sea Es una producción De una manera especial Débora Cefra Cuéntanos de este Belén Ya vamos a ir hablando Con los padres también Pero cuéntanos de esto ¿Qué significa? ¿Cómo hacen ustedes esto? Bueno Ese de Belén Es un proceso Sí A ver Y Es todo un proceso Es una tradición ¿No? En su hogar Desde hace cuánto tiempo Están viviendo esta tradición A ver Más o menos 20 21 Más o menos 22 años Que estamos montando El Belén ¿Y dónde hacen esto Ustedes en la casa? Porque en la azotea Porque ¿Dónde que lo ponen? ¿Dónde encuentran? Este Ahora en la En la marquesina En el patio del vecino En la marquesina Montamos este Entonces después Porque es un Belén catequético Nosotros vamos haciendo Por estaciones Ponemos el jardín del Edén Hay en Carén Nazaret Ahí vamos a los Ángeles Belén Jerusalén Sí Entonces Después los niños Cuando la gente va a visitar Va un vecino Le van explicando Cada estación Cada personaje Y es bonito Poderle transmitir También a la gente Esto Y en la casa Pues se transforma Todo En la Navidad Es un momento En que nace Jesucristo Y hay alegría ¿Y qué tiempo toma Preparar todo esto? ¿De cuándo inician Preparando todo este Belén? Bueno, eso depende Del trabajo que nosotros A veces Estamos dando catequesis Tenemos trabajo Con comunidades Así Y estamos un poquito Apretados Y a veces podemos durar Una semana Ocho días Diez días Hacemos un poquito Y después al otro día Hacemos otro poquito Y más o menos así Y toda la familia Sí, eso iba a preguntar Ana Marisol Cuéntanos Ana Marisol Que está aquí Esa hermosura Miren ustedes Esta hermosa Que es la más pequeña De los niños Cuéntanos de esto ¿Qué pones tú Allí en el Belén? ¿Qué tú haces allí Cuando estamos preparando El Belén? Yo pongo animales ¿Y qué más? ¿Le explica A algunos compañeros De tu edad Que vienen De lo que significa Aquello ¿También? Sí También Oye Vamos a ver Cómo colaboramos Cuéntanos Vamos a chivate A toda la gente Sí Dime háblame ¿Quién me ayuda? ¿Quién no? ¿Qué tú haces? Cuéntamelo todo Bueno En mi casa Mi papá Hace el Belén Yo A pasarela Por los animales Los demás Están Ayudando Hay algunos Que no ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos que no? Que Denise Ha puesto un tema Aquí ¿Quiénes son los que no? Todo el mundo Colabora Hay algunos Que colaboran viendo Y otros colaboran pasando Todos colaboran Y la gente Que va Ana Ven a ver De una vez Dicen Llego la navidad Ponen un árbol Recorrean La puerta Todo lleva Ahí lo vimos Pasamos por ahí Algunas imágenes De esas Y a ver La gente que va Imagino que viene mucha gente A verlo A disfrutar ¿Cómo le transmiten ustedes A la gente que viene a casa A ver esta experiencia? Cuéntenos ahí atrás Sí Sí Venga 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 Háblanos ¿Cómo le transmiten ustedes? ¿Qué le cuentan a la gente? ¿Qué van a verlo? Van las personas a ver el Belén Le preguntan Sí A veces Por la noche Se abre la puerta Y se prenden todo O sea Que cada vez Que pasa una persona Ve el Belén Y como que quiere acercarse A ver Y cada vez que entra Nosotros Le explicamos Por partes ¿Qué significa cada Cada parte del Belén Para que vayan entendiendo? Claro Y justo En este año El Papa Francisco Nos ha dejado una carta Maravillosa Con respecto al tema De los Belénes A que Nos invitas a rescatarlos A hacer cautequesis Con ellos Nosotros Cuando leíamos esa carta Estábamos contentísimos Porque Muchas de las cosas Que dice el Papa Francisco Las hemos venido haciendo Por ejemplo Cuando él dice Habla del castillo También El castillo de Herodes Que está como así Como en la montaña En Jerusalén Y decimos Uno no recuerdo Cuál de ellos Que hace la explicación Del castillo Dice Y las puertas del castillo Están cerradas Porque Herodes Estaba en su pecado El cielo Bien estrellado O sea Nosotros nos pusimos contentos Con esta Con esta carta Del Papa Me imagino Que usted Nos la escribió A nosotros Eso es para nosotros Yo le dije Venga 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 Escúchale Escúchale Vamos a la casa Ustedes ¿Cómo nos integramos? Nosotros vivimos En Yamasa En el INVI Nos llaman Y los recibimos Atención Y todo el equipo De la vida Y no cobramos A la entrada Una parte Que faltaba Y de hecho Entonces El 25 Hacemos una celebración Que es Ponemos el niño En el Belén Entramos todos los nombres En una fundita Y se saca Y se saca Y se saca Un nombre Y entonces El que le toque Ese le toca Poner De los hijos Ese le toca Poner el niño En la cueva Entonces Pero antes Hacemos un pequeño rito Cada uno Le da un beso Y eso Los dulces Y es emocionante Que a medida Pasan los años Se van agregando Más personas Familias Que saben Que el 25 Hacemos ese rito Muy bonito Montamos una mensa De dulces Bellísima Y se van agregando Yo tengo De eso De poder para allá Denisse Yo no sé Que vamos a hacer Nosotros Pero vamos a ir para allá Es precioso Y ellos Así es que están invitados Ay que hermoso Ustedes están disfrutando Igual que nosotros De esta familia Seguro que sí Y Denisse Yo no quisiera Que cerráramos La entrevista Sin escuchar A alguno de ustedes Que opinan ustedes De sus padres Como definen ustedes A estos dos seres Que Dios le ha puesto En sus vidas El final de los finales Vamos a ir a una pausa Ahora Cierto chicos Vamos a ir a una pausa Si Bueno Vamos a ir a una pausa Y al regreso Está esa pregunta Ahí en el aire Ustedes no se muevan Que todavía nos queda Esta partecita final Para que también Disfruten con nosotros Esta hermosa familia Los Mojica Meléndez Así que sigan En sintonía Que bueno Muy bien Dale un regalo De Navidad A Jesús Es nuestro Señor Dame un regalo De amor Recibe a tu Salvador A l monday ¡A l